Hola, yo soy Merche y este es el podcast de Teco Lana. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este podcast y este episodio especial. Si es la primera vez que pasas por aquí, que sepas que estás en un podcast de tejido, que es una charla en la que te cuento las cosas que estoy tejiendo a dos agujas principalmente, un poquito a ganchillo y bueno, te cuento lo que estoy haciendo, qué es lo que tengo que hacer, bueno, lo que tengo pensado hacer, te cuento los proyectos, las lanas que he comprado y esas cosas, pero este episodio es un poquito especial porque hace un montón que no paso por aquí, porque me han pasado un montón de cosas y os lo quería contar. Entonces, si te quedas, pues que sepas que ahora te voy a contar cosas de mi vida y por aquí en algún sitio pondré el minuto en el que empiezo ya a hablar de cosas de tejido por si toda esta parte te la quieres saltar, pues adelante, eres totalmente libre de no comerte toda esta chapa. Antes de que te la saltes, te quiero comentar que en redes me encuentras como Tren con Lana y como Ruta Lanera, que es la cuenta que uso cuando nos vamos de viajes tejeriles que esperemos que podamos retomar prontito. Y nada, ahora sí que te voy a contar un poquito por qué de mi ausencia y que he estado haciendo todo este tiempo. El último episodio que grabé fue a finales de mayo. Os contaba que me iba al festival Need with Friends de Oporto el primer fin de semana de junio y que os contaría todo y tal. Y la verdad es que os lo voy a contar al final del episodio, pero bueno, han pasado un montón de cosas. Hoy es 23, creo, 23-24 de agosto y pues desde finales de mayo, junio-julio, casi tres meses sin grabar y la verdad es que, bueno, pues os voy a contar qué ha pasado en todo este tiempo. Muchos me habéis escrito por Instagram, os quería dar las gracias porque, bueno, habéis sido súper amables, me habéis deseado muy buena suerte con todo lo que me ha pasado, que no ha sido malo, ya lo anticipo, bueno, no del todo malo. Y nada, ahora os cuento. Primero de todo, me fui al festival Leoporto súper bien, luego os cuento cómo fue, todo súper bien. A la vuelta, no sé si eso fue 5-6-7 o algo así, pues a la vuelta del día 10 di positivo en COVID. Supe que era positivo porque tuve fiebre y empecé a encontrarme súper mal, súper mal y la verdad es que no lo pude coger en Oporto porque mis compañeros y mis compañeras no... ninguno tuvo COVID, nadie que conozca que viajó ahí, tuvo COVID, ni mi compañera de trabajo, ni en mi casa, nadie, solo yo. Y además no se lo pedí a nadie, por suerte, espero. Pero lo pasé bastante mal. Estuve con fiebre, con mucho dolor muscular, se me fue la voz totalmente, me quedé totalmente sin voz, en la cama un montón de días y bueno, cuando ya estaba un poquito mejor a la semana, más o menos, pues empecé a encontrarme súper súper mal, de una cosa que yo ya venía arrastrando de hacía más de dos años, que era un dolor de vesícula, que es un dolor que se localiza aquí en la parte derecha, debajo del pecho. Ese dolor me iba y me venía, lo tenía una temporada, después se me quitaba, era un dolor fuerte, que me provocaba que muchas noches no pudiera dormir, que me tuviese que levantar a vomitar, porque, bueno, que no pudiese comer, no pudiese cenar por la noche, en fin. Era algo que me estaban ya mirando, que me habían hecho una eco abdominal, que me habían hecho analíticas y que me estaban mirando. Pues justo fue acabar con el COVID y empecé con un dolor fuerte, 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 pero más que nunca ahí y, bueno, fuimos a urgencias, me dijeron que podía ser una gastroenteritis, me pincharon un calmante y varias cosas y me puse mejor. Esa noche pude dormir, pero al día siguiente, por la noche, volví a estar otra vez fatal, pero fatal, con un dolor de llorar y, bueno, volvimos a ir a urgencias y de ahí ya me pusieron una vía y me mandaron al hospital directamente llegué al hospital, me ingresaron y estuve 15 días ingresada. Lo que tenía era que tengo cálculos en la vesícula, pero cálculos pequeños, no son piedras grandes, son cálculos pequeños que, por lo visto, de vez en cuando, pues alguno se cuela por el conducto de la bilis y se atasca porque no puede salir. Pues eso es lo que me pasó, que tenía ahí un atasco y, bueno, me puse toda amarilla, 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 de la bilirubina, que no circulaba, parecía de los Simpson y, bueno, pues me hicieron los procedimientos que tocaban, con todas las pruebas que tocaban y en el orden que la seguridad social lo hace, total que, en total, hasta que me desatascaron, estuve 15 días ingresada. A todo esto, nosotros llevábamos tiempo buscando casa porque vivíamos en una casa preciosa pero una casa de alquiler que, bueno, sabíamos que por la situación donde está porque vivíamos en un pueblecito muy cerca de Barcelona, una casa muy grande que costaba mucho dinero y era muy viejita porque, bueno, muy viejita, era del año, creo que era del 72 para ser una casa pues ya tenía unos años, había que hacerle un montón de reformas pero como no era nuestra pues nosotros no le hacíamos toda esa reforma y, bueno, pues hacía tiempo que andábamos mirando a ver si encontrábamos una casa pues para comprar porque queríamos hacer cosas, queríamos hacer un observatorio, queremos, bueno, queremos hacer cosas a nuestras y claro, eso en una casa de alquiler pues era difícil. Llevábamos un montón de tiempo pero como dos años también o así mirando casa en este último tiempo pues habíamos mirado más intensamente y la verdad es que antes de que me ingresaran y antes de irnos a Oporto habíamos visto una casa que prometía bastante que se ajustaba a todo lo que íbamos buscando y, bueno, habíamos dado una paga y señal pues durante el tiempo que estuve ingresada bueno, todo se movió de manera que cuando salí del ingreso estábamos ya a punto de firmar la compra finalmente hemos comprado esta casa este nuevo espacio que veis aquí ya es de la nueva casa si me sigues por Instagram habrás ido viendo cositas la casa está un poquito más alejada de Barcelona está hacia la montaña pero tiene unas vistas espectaculares vivo en un sitio maravilloso, precioso estoy encantada tiene una luz preciosa y, bueno, que estamos súper contentos con el nuevo lugar pero, claro, o sea, fue el COVID después el ingreso después la mudanza de una casa que ya era grande con un montón de cosas que tenemos y, bueno, pues hasta que esta todavía quedan cajas por sacar pero ya empieza a estar como nos gustaría que estuviese en mi habitación de las lanas y de la costura pues ya está más o menos me falta toda la parte de las telas por ordenar pero estamos en ello pero, bueno, ahora ya vamos más chinochano vamos poco a poco y sí al final, pues han pasado todas estas cosas y pues no había grabado he ido poniendo poquito poquito por Instagram tampoco había tejido demasiado pensaba pero sí que tengo unas cuantas cosas para enseñaros de cosas que tenía de antes tejer he tejido poco he tejido algo pero poco nada que ver con lo que normalmente tejo pero bien, tengo cosas para enseñaros entonces a partir de ahora si tenéis alguna duda lo que sea pues me preguntáis en comentarios sin problema que yo si puedo os contesto que sepáis eso simplemente estoy bien de salud me tienen que acabar quitando la vesícula ya me lo dijeron entonces esto va para largo entre 6 meses y un año hay una lista de espera porque yo estoy en la seguridad social de España y pues hay un tiempo pero de lo que me pasó estoy perfectamente todo bien no he tenido más problemas no tengo dolor del COVID todo bien con todos los esfuerzos que hemos hecho en esta mudanza y no he notado aquello que me faltase respiración ni nada de eso y de la casa pues genial así que todo bien después de lo mal que empezamos el año y de lo fatal que íbamos pues parece que la cosa se arregla un poquito tenemos un montón de ilusión tanto el amor como yo y bueno esperamos que ésta sea nuestro hogar definitivo y ya pasan muchísimos años aquí y nos encanta la verdad tanto la casa como el entorno nos parece maravilloso y estamos encantados así que eso es todo lo que os tenía que contar pero si tienes alguna pregunta más y me la quieres hacer yo no sé si te la contestaré si es muy personal ya veremos pero tú puedes hacérmela en comentarios ahí mismo y a partir de ahora llevo 10 minutos hablando de mi vida y de mis cosas pues ahora ya sí empieza lo que sería un podcast de tejido en el que te voy a enseñar cosas que tengo terminadas que las tenía terminadas pues más o menos de antes del ingreso y toda la pesca te tengo que enseñar cosas que tengo aquí el ordenador aquí tengo que enseñarte cosas que tengo en proceso solamente una y que la empecé anoche y luego te cuento cosas proyectos de futuro que tengo pensados y tengo que enseñarte un montón de compras que hice en Oporto compras que hice en alguna oferta algún regálico que he recibido te tengo que hablar del Need with Friends y te tengo que hablar del Barcelona Knits que es en noviembre así que todo eso no sé cómo va a quedar esto de largo pero bueno pues como quede pues para allá que iremos espera que me pongo esto que no se me olvida nada para allá que iremos y si no quieres verlo todo el tirón pues ya sabes que lo cortas ves el resto en otro momento y bueno espero que si lo que estás viendo te gusta pues te quedes le des al me gusta que es importante para mí lo compartas con alguien a quien le pueda gustar o bueno pues eso que si te gusta algo pues si no estás suscrito pues que te suscribas y así pues vas a ser parte de toda la comunidad que hay alrededor de Teconlana vamos allá vamos a lo que es el podcast normal y corriente y empezamos con proyectos terminados y el primero que te quiero enseñar es este que llevo puesto que seguro que reconoces que es el Ranunculus de Midori Hirose en Instagram esta chica es era antes Knitcafe Midori y ahora creo que tiene otra cuenta bueno os lo voy a dejar todo por aquí ah y si no que sepáis que debajo de este vídeo si le dais a una flechita que debe de haber seguramente por esta esquinita de aquí si estáis en el ordenador y si estáis en el móvil exactamente no sé pero justo debajo del vídeo donde está la descripción debe de haber una flechita que es un desplegable ahí vais a tener un enlace que os lleva a mi página web donde están todos los enlaces de todo lo que os hablo hoy entonces bueno pues eso este es el Ranunculus lo he tejido en color negro ahora os enseño las lanas y está tejido en el cal el cal que organicé justo antes de ponerme mala fue ay ahora ya no lo sé creo que sí el cal Ranunculus ten con lana que somos pues ahora no sé decir pero ciento y pico ciento treinta personas o algo así han salido unos Ranunculus maravillosos desde aquí os mando un besazo a todas porque habéis sido un encanto ha sido un cal súper bonito súper tranquilo pero muy o sea la gente ha ido interviniendo aportando ayudando súper bien han salido unos ranunculus preciosos ha habido un montón de gente que nunca había hecho un jersey y que este ha sido su primer jersey y están encantadas ha habido un montón de tejedoras también que no se atrevían con el patrón ahora está en castellano y por eso organice el cal y la verdad que súper bien estoy súper contenta entonces yo pues justo empezó el cal justo me ingresaron en el hospital me llevé las lanas al hospital pues las lanas no el hilado porque no es lana por si podía tejer algo allí y la verdad es que al principio no podía me pusieron la vía en la mano luego aquí que no podía doblar el brazo pero al final conseguí poder empezarlo ahí en el hospital y la verdad es que tejí bastante tejí casi hasta el final del cuerpo en el hospital me voy a poner de pie os lo enseño aunque es un patrón que ya conocéis seguro seguro segurísimo es este de aquí hoy lo llevo con una falda no me ha quedado muy larguito lo he hecho más bien así tipo tipo crop no crop pero bueno no es muy larguito mi hueso de la cintura está justo aquí no es muy ancho tampoco pero suficiente como para que quede bien el canesú ahí se ve bien a pesar de que es negro lo llevo con un top clarea un poquito en la vida normal no clarea tanto ya sabéis que la cámara siempre tiene tendencia a a a a resaltar cosas pero en la vida normal se vería más así por aquí sí que clarea un poquito pero nada más y por detrás el canesú es igual entonces ¿veis? así queda detrás por delante lleva elástico retorcido tanto en el final de las mangas como aquí lleva un trozo de elástico grande porque empecé el elástico digamos que pronto y pensaba que me iba a quedar muy corto entonces pues le hice un buen trozo de elástico la verdad no sé como unos 7-8 centímetros llevará de este patrón creo que es la quinta vez que lo tejo no os tengo que contar demasiado todo el mundo lo conoce y si no lo conoces es muy raro si buscas en google ranunculus midori ya verás que te sale si vas a ravelry que es donde está el patrón para comprarlo es un patrón de pago la condición para participar en el cal era que todo el mundo tuviese el patrón me tenían que me teníais que mandar una captura de vuestra librería de ravelry donde estaba ese patrón porque es importante para mí cuando organizo un cal pues eso que todo el mundo haya contribuido a la diseñadora porque al final esa persona se gana la vida con eso y bueno yo lo considero importante y la verdad es que creo que todas las que habéis participado en el cal también se me dio un poco el hilo eso que si ah que si vas a ravelry verás que hay más de 12.000 proyectos en ravelry de personas que han tejido este este jersey no tienen por qué ser 12.000 personas porque yo por ejemplo es el quinto que tejo y no va a ser el último también te lo digo seguramente pues para el invierno me haga otro que ya más o menos tengo pensado con moher y tal eh con qué lo he tejido yo pues mirad lo tengo en esta bolsita que le compré a Ilema Loca en su momento y he utilizado este hilado a ver esto es acrílico 100% de un bazar de un bazar aquí en España los bazares normalmente los llevan eh personas chinas entonces le llamamos el chino es de un bazar del chino la lana no la lana no el acrílico es de la marca Melisa que en principio está hecho en España y la calidad es Melisa Cool yo tenía tres ovillitos que me había regalado Ana de Ganchillana hola cariñete en su momento ahora por lo menos dos años ella se hizo un love note con este hilado me encantó como quedaba y pues yo quería hacerme uno también al final acabado siendo un ranúculos esto es lo que me ha quedado del tercer ovillo esto es 100% acrílico ya lo he dicho 80 gramos 220 metros o sea que habré gastado uno es que no lo he pesado cuánto es esto pero aquí hay la mitad un poquito menos quizá sí 40 gramos puede que haya aquí o sea que habré gastado 440 540 50-550 unos 550-560 metros de hilado para la talla he hecho talla 6 lo he hecho con aguja del 5 el patrón pide aguja del 6 pero bueno yo hice una muestra con aguja del 5 me gustó que no sé si no seguramente la deshice sí bueno tengo un cacho de muestra esto ha sido mi muestra vamos no nos engañemos la hice en el hospital lo hice con aguja del 5 vi que quedaba bien pensé que con el 6 iba a quedar un poco abierto me hice los cálculos que en el car os dejé un vídeo explicando cómo hacer los cálculos para que quede que te quede la talla según lo que te da la muestra y la verdad que me gusta cómo ha quedado porque no queda pegado pero no queda súper grande bueno me queda como los normales deciros que antes este patrón era una única talla y que bueno cambiando el hilado se podía conseguir más pequeño o más grande había una talla y una como un poco más grande y yo siempre la adaptaba un poco y esta vez he hecho el patrón nuevo con la talla 6 y me gusta cómo ha quedado todo la verdad todo la manga todo la verdad es que sin todo bien todo bien con la talla 6 para mí con aguja de 5 5 o 5 y medio creo que ha sido 5 espera voy a mirar a ver suerte que tengo aquí el ordenador aquí al lado mismo 5 y los elásticos con un 4 y medio sí sí me sonaba que era un 5 vale pues este es el el ranúculus deciros que tengo a las chicas del grupo que tengo que hacer el sorteo entonces también tengo que hacer otro sorteo que ahora os hablaré de otro cal anterior pero que tengo que hacer el sorteo del cal que soy lo peor porque esta parte es la que siempre me cuesta más tengo que recopilar todas las que habéis acabado el proyecto y ponerlo en una web de estas de todos los nombres y hacer el sorteo y luego enviaros el regalito el regalito van a ser algunas lanas de las que tengo por aquí guardadas para los sorteos y a lo mejor alguna cosita más de detalle ya os lo enseñaré pero bueno que sepáis que lo sé que lo tengo pendiente y que lo haré en cuanto pueda vale pues del ranúculus nada más ahora voy a pasar a hablaros del del otro cal que había organizado antes del ranúculus que era el del chal teroleo de caitlin hunter a ver aquí tengo las cositas este es mi teroleo esto de aquí comentaros que también tengo pendiente hacer el sorteo de este de este cal sí que también muchísimas gracias a todas las que participasteis que fue súper bonito ver como nos ayudábamos mutuamente todas para poder llevar a cabo este chal es un chal enorme de tres madejas la diseñadora es keiling hunter en en instagram es algo así como boil and knit works es un chal ya os digo de tres madejas de las cuales a mí me ha sobrado esto que os voy a enseñar ahora esto esto es mis restos del teroleo del color este más teja del color este más color maquillaje y del blanco esto es todos los restos que me han quedado o sea que he gastado prácticamente las tres madejas quería traerlo porque quería que lo vieseis porque realmente ha quedado un chal enorme pero porque lleva tres madejas completas o sea estamos hablando de un chal de 300 gramos y os lo voy a enseñar ya porque quiero que lo veáis quiero que me digáis a ver que os parece y fijaos no sé cómo me voy a poner para que entre que no va a entrar en la pantalla todo es un chal que se empieza por este piquito se hacen esas rayas luego se hace ese calado después se hace una sección de color work después se sigue con las rayas y va creciendo 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 hasta ese pico de abajo en el que dejas de crecerle de abajo sigue creciendo de arriba pero de abajo ya no entonces llegas a esta sección de calados y cuando acabas la sección de calados tienes una sección lisa y el final que es un elástico yo como quería gastar todo el elástico lo he hecho en el color este en el patrón original no va en ese color y como no tenía lana suficiente para el cierre le he metido en el cierre el mismo color este de aquí la verdad me ha costado un montón bloquearlo porque es enorme como me lo voy a poner cuando llegue el momento pues estuve haciendo pruebas delante del espejo y la verdad es que si ahora si me lo vierais no me puedo echar más para atrás no sé si se ve pero las puntas casi llegan al suelo esas dos puntas casi llegan al suelo entonces como me lo voy a poner pues esto ya os digo que estuve haciendo pruebas y mi intención es llevarlo por detrás así que se vea alcalado bien bonito y después había hecho pruebas de ponerlo espera a ver si me sale ahí y ahí con un brochecito aquí de manera que se ve el calado se ve el calado por detrás se ven las rayas y espera que me pongo bien el pelo si le pongo un broche aquí pues esto ya no se mueve más o menos la cosa era así con un brochecito aquí y así en plan como poncho si que se viera todo a mi me gusta llevar los chales así creo que va a ser un chal super calentito que lo voy a poder llevar ya os digo así en plan poncho porque para las manos no molesta vale las tienes libres pero tienes pues eso se ve todo el calado aquí en la espalda super bonito que el calado además tiene unos bodoques que no sé si se van a poder llegar a apreciar pero tiene unos bodoques chiquititos que la verdad es que me gustan mucho esos de ahí se ve el color work y bueno se ve se ve todo el trabajo que tiene el chal ahora me lo voy a quitar porque ya no está haciendo tanta calor aquí pero todavía hace bastante pero bueno este es el telol debo ha quedado tremendamente grande creo que no tengo ningún chal tan grande como este pero también es precioso y los colores pues son los que veis ahí las lanitas son ya os las enseñé cuando os hablé la otra vez del telol debo son la y fin de long grass creo que no lo enfoca pero bueno la calidad moon son 365 metros en 100 gramos es fingering y los colores son terracota el más oscuro loam el color maquillaje y snow drift drift drive no sé cómo se dice el clarito tengo todo en el proyecto de Ravelry así que si quieres bichear qué lanas son qué calidad y todo en el proyecto tienes todo he gastado toda la madeja ya la has visto las compré en España en Picknit estas son y ahí tienes la calidad y todo eso vale pues esto en cuanto a este chal que ahora me lo voy a quitar ya del todo porque aún me lo he dejado puesto pero da calor porque no os he dicho es merino creo es 80% merino 20% seda eso es 80 merino 20 seda y estoy encantada con el chal estoy encantada con el cal como fue las chicas todo había muchas dudas en el si esto lo tenía que comentar había muchas dudas en cómo iba a quedar este borde por lo visto en el original el borde este de aquí se gira en mi chal no se gira ya lo veis le hicimos como una modificación de manera que no se gira creo que las notas de Ravelry creo que está apuntada la modificación que le hicimos en el borde si no es así o no la encuentras o lo que sea y quieres saber pues me lo dices pero era como no me acuerdo ahora mismo de memoria te lo diría mal pero había una hebra de por medio que echábamos donde antes esa hebra no existía y algo así y eso hacía pues que el chal que el borde no se gire creo que nada más en cuanto al te lo dejo siguiente proyecto que tenía o casi terminado o por terminar ya no me acuerdo en ay mira un hilo sin esconder que raro a que no te pasa por aquí también no le he escondido los hilos pero se me ha quedado ese de la manga tengo que revisarlo otro proyecto que tenía a medias o a punto de acabar o empezado o algo así era este de aquí que es el chal raíces de la diseñadora Marianela Galo este chal era el que se propuso para el Sevilla teje os conté que había estado en Sevilla había comprado la lana de Dingolón Dangos que no era la que se propuso para este chal pero a mí esta es la que me gustó y ahora veréis lo bonita que ha quedado y sí os conté que lo llevaba ahí a medias es un chal súper bonito que es de una sola madeja no sé si me ha quedado algo ah sí ya no me acordaba ah pues me ha quedado un trocito apañado no lo he pesado no es mucho pero sí que me ha quedado la madeja era 50% seda 50% superwash merino 100 gramos 400 metros color florencia de la tintorera Dingolón Dangos ahí y esta es la etiqueta eso no he pesado pero aquí habrá 10 gramos como mucho lo tengo en mi bolsita que me regaló Rocío gracias cariñete hola bonita y os enseño el chal mucho hablar ver mirad que no lo enseño al revés no así este es el chal es un chal de una madeja parece 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 que fuese de más pero no es de una sola madeja es asimétrico tiene se empieza por aquí arriba justo aquí y entonces crece de diferente manera de un lado que del otro ¿veis? se llama raíces y habla de las raíces de Sevilla y te comenta cada sección es un apartado mirad la lana que bonita es merino seda preciosa la caída que tiene y estas son las secciones en las que habla de diferentes civilizaciones que pasaron por Sevilla en diferentes momentos en el patrón están explicadas esas civilizaciones en qué momento estuvieron ahí me encantó la parte de historia del chal pero yo para la historia tengo memoria de Tev y la verdad es que ya se me ha olvidado pero sí que me encantó en su momento y mirad qué bonito es es un chal que bueno yo creo que está pensado para llevarlo así como hacia un lado para que luzca todo ese cierre picot lo he sacado del bloqueo hoy y he contado cuántos alfileres le había puesto porque en cada piquito pues va un alfiler y le había puesto 140 alfileres o sea que hay 140 piquitos es así de bonito se puede llevar un poquillo más en condiciones que me lo he puesto un poco regulinchi creo que así y la verdad la lana es bueno 50 merino 50 seda pues imagina súper suave la caída súper agradable y es uno de estos chales para ahora para el entretiempo cuando empiece a hacer un poco de fresco que todavía no pero que lo hará y la verdad es que me gusta un montón hacerlo es muy entretenido se hace más o menos rápido yo tenía varias cosas tenía el terol dego entre medio que eran tres madejas y es un chal grande tenía algo más entre medio y por eso lo fui retrasando pero bueno ya se acabó y bueno pues he de decir que súper bonito el patrón está muy bien explicado totalmente recomendable y además este es un patrón gratuito que está en Ravelry porque era el patrón del festival del Sevilla TG así que si tienes una madeja suelta por ahí que no tengas pensado que hacer con ella anímate porque queda precioso queda de un tamaño bastante bueno para ahora para el entretiempo y está tejido con aguja la que pedía el patrón tres y medio quizá no me acuerdo bien pero queda muy bien la verdad y la la lanita es que es maravillosa maravillosa el color le hace un poquito tiene un poquito de halo ahí no sé si se aprecia pero tiene un poquito de pelito y es que es monísimo monísimo me encanta eso en cuanto al chal raíces ya os he enseñado tres cosas acabadas y vamos a por la cuarta empecé unos calcetines no los he puesto en el bloqueador bueno no pasa nada que eran unos calcetines de verano no sé cuando los empecé no sé si fue yendo a sevilla no me acuerdo están hechos con con esto ay no tengo la etiqueta bueno con esto que raro no tengo la etiqueta pues no sé dónde la tengo están hechas con este hilado que es algodón con acrílico poliamida y varias cosas más de regia es un hilado como de verano os lo enseñé alguna vez ya os dije que es un hilado que es muy elástico y que me encanta para hacer calcetines de verano cortitos hace el solito la forma o sea las rayas y me da raya no tener aquí la etiqueta porque es el color tutti frutti 2 o algo así bueno hice los calcetines con el patrón que yo sigo siempre que es un patrón que yo digamos que de ir haciendo calcetines pues he acabado generando un patrón mental mío en el que me sale una puntera redondita hago después cuando llego aquí unos aumentos pequeñitos para hacerle un mini gas set aquí un mini escudete hago un talón de vueltas cortas que con ese mini escudete ya me gana todo lo que necesita y poco más le hice un elástico uno por uno cortito ahí y nada estos son los calcetines quedan súper bien son súper cómodos son cortitos porque son para de verano digo yo pero son para para ahora para el entretiempo o bueno también para el verano entonces para hacer un regalito por ejemplo es un hilado que no es súper caro que se puede meter en la lavadora y que queda muy bien y que es muy cómodo de llevar la verdad es que es muy muy gustosito de llevar es calidad de grosor fingering más o menos entonces hice estos no me acuerdo cuando los acabé debió ser antes de que me ingresaran yo creo que cuando estaba no 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 estando en el hospital los tenía porque tejía algo en ellos no sé si los acabé en el hospital o los acabé al volver del hospital pero cuando los empecé pues no sé si fue no sé es que ahora ya el tiempo se me se me turbia con tantas cosas que han pasado pero vamos que eso que que los acabé no los he estrenado porque voy en chanclas todo el día o ahora mismo estoy descalza pero bueno que ahora en cuanto ya empiece a hacer unos días así un poquito más frescos pues ya me vuelvo a poner zapatillas y ya me los pongo seguro muy recomendable esta lana ¿qué pasa? que siempre que os enseño unos calcetines de este tipo me preguntáis por el patrón tengo estos y que os había enseñado antes tengo los rosas y grises estos que ya os los enseñé que tampoco los he estrenado porque los acabé al final del invierno estos de aquí ya os los enseñé estos son exactamente iguales lo único que llevan es que al final de la puntera ahí llevan una vuelta del revés y para aprovechar todo el hilado que tenía rosa para gastarlo le hice un par de rayitas ahí pero son unos calcetines vainilla con el mismo patrón que sigo siempre con ese mini escudete ahí todo 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 igual 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 la verdad es que quedan súper bien a mí me sientan al pie súper bien y es el patrón que sigo siempre y estos que le hice al amore que creo que yo creo que también os los enseñé es el mismo patrón empezados desde la puntera con su mini escudete ahí en este caso el mini escudete es un pelín más grande porque es un 44 y los míos son un 40 41 y todo igual mismo patrón de siempre el que siempre siempre hago y siempre que os enseño los en los podcast siempre hay alguien que me dice ah que patrones no lo tienes publicado tendrían que ser las instrucciones en algún sitio tal cuando lo enseño en instagram lo mismo yo normalmente cuando tejo vainilla siempre tejo eso entonces pensé mira escríbelo lo publicas y quien quiera tejerse un calcetín básico vainilla pero no tenga todos esos conceptos en su cabeza y quiera que le queden bien que no sea de vueltas cortas normales porque a mí el de vueltas cortas me tira en la parte del empenia la more también y este no pues que quiera que tenga la puntera redondita y tal pues pues hacer o sea lo podía publicar y estos días he estado trabajando en ese patrón y lo tengo ya casi casi acabado me queda hacer las fotos porque he hecho otro otros calcetines que os los enseño ahora mismo pues he hecho estos de aquí que los puse a bloquear ayer ahora os digo las lanas que he usado con estos que debo de tenerlas en algún sitio por aquí ahora lo miro son estos de aquí mismo concepto mirad puntera redondita con unos aumentos muy muy fáciles se va incrementando o sea se va haciendo todo lo que es la caña cuando llegas a un número de centímetros le haces ese mini escudete de ahí a ver si llega a ver este mini escudete de aquí aquí que lo que hace es que le da una altura como de un centímetro más ahí para que no tire luego se le hace el talón de vueltas cortas se retoma y ya para arriba lo que necesitas hasta el elástico que en este caso es un elástico uno por uno que se podría hacer de dos por dos porque en el patrón todas las tallas son de números múltiples de cuatro entonces se podría hacer de dos por dos el patrón se va a llamar basiquitines porque son unos calcetines básicos basiquitines va a estar en venta en Ravelry os diré exactamente el día que lo voy a poner va a estar en promoción del principio en este caso este estos calcetines están tejidos con un dos y medio y por eso son un pelín más sueltitos veis que quedan de aquí como sueltitos normalmente yo tejo con un 225 pero aquí me confundí de aguja no hay ningún problema porque yo os hablo de puntos pero también os hablo de centímetros hasta cuántos centímetros tengo que tejer os voy a poner una tabla más o menos de las medidas de lo que es el pie de un adulto y cuántos centímetros todo es en centímetros entonces aunque lo tejas con un 225 aunque lo tejas con un 2 y medio da igual el patrón está pensado para trabajar con agujas circulares Magic Loop o las cortitas o también puedes trabajar con doble punta y es un patrón básico básiquitines que empieza en la punta llegas todo lo que necesitas de aquí le haces el mini escudete le haces el talón de vueltas cortas retomas y para arriba muy básico ya os digo si sabes muy bien hacer calcetines y tú ya tienes tu fórmula y tu receta digamos pues pues es que esto es otra receta básica de calcetines pero si no sabes y quieres no aprender porque no es un curso de calcetines pero si has hecho unos por ejemplo y quieres una cosa normal y que te quede así y que te la aprendas de memoria y ya nunca más tengas que estar mirando patrones porque yo estos los hago siempre sin pensar o sea ya me sé los puntos ya sé cuánto tengo que tejer hasta dónde no tengo que pensar ni mirar nada pues eso que sepas que va a estar en Ravelry en los próximos días disponible ya lo anunciaré en Instagram y nada para la que quiera mis básica y quitines pues pues aquí los tenéis topa vosotras ah esta lana creo que lo tengo en la bolsita de Oporto ah sí porque estos los empecé no esta bolsa es de la ruta lanera de Lisboa de cuando fuimos a Lisboa que le regalé una cada le hice una cada una de las chicas que por fuera tiene los azulejos y por dentro tiene ovejitas pues cuando fuimos a Oporto me llevé esta bolsita porque además es que es súper súper práctica con este asa así chiquitica y me la llevé para tejer en el avión y esos calcetines están tejidos con esta lana que es aquella que me costó súper cara porque la pedí fuera y luego me cobraron a loanas y tal la marca es West Yorkshire Spinner la calidad es Signature 4 ply 4 ply está hecho en Gran Bretaña 75% lana 25% nylon y son 400 metros en 100 gramos y el color Run Room Paradise Run Paradise y ella sola haciendo estos colores y la verdad es que queda chulísimo esto fue un culo lo quiero de Montse de Tecelandia hola bonita de cuando estuve en la Coruña que ya estaba haciendo unos y yo dije yo quiero unos así también me los he hecho larguitos para que sobresalgan de las botas y se vean los colores porque me encantan y de un ovillo de 100 gramos me ha quedado esto no lo he pesado pero seguramente serán unos 30-35 gramos y ya está eso que sepáis que yo pues como podéis ver todos los calcetines los hago con el mismo patrón que es el de los basiquitines y que ahora ya lo vais a tener disponible para la que los quiera tejer también pues pues los va a tener te lo puedes aprender porque es muy facilito y después ya siempre vas a tejer lo mismo porque es que es muy básico de verdad espero que os guste que os animéis y la que lo teja pues ya me dirá si si le ha gustado mi manera y ya está eso en cuanto a proyectos terminados para no tener nada y haber estado tejiendo poco bueno han sido 3 meses o sea que tampoco es mucha cosa pero bueno no está mal podría estar peor y nada voy a ver voy a pasar a proyectos en proceso que va a ser muy cortito porque vosotros sabéis que yo soy una tejedora bastante monógama eso quiere decir que cuando empiezo un proyecto normalmente hasta que no lo acabo no empiezo el siguiente puede ser que tenga un proyecto de un chal unos calcetines y un jersey eso sí uno 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 pero no más bueno pues ahora mismo no tengo no tenía nada empezado porque he estado acabando le he estado metiendo hilos a todo lo que habéis visto ahí y no tenía nada empezado entonces tampoco me apetecía empezar nada tenía que buscar no buscar pero tenía que hacer alguna muestra no tenía claro lo que quería hacer y estaba como con muchas cosas todavía estoy como con muchas cosas en mi cabeza y no tenía claro entonces Sandra mi Sandra bonita hola cariño me dijo ¿por qué no empezamos esta bolsa? es una bolsa creo que os voy a dejar una foto por aquí que hizo Didac hola bonito y me encantó me gustó un montón la foto que él puso fui a bichear el 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 instagram de la diseñadora creo que es diseñadora porque por el nombre no sé si es una chica o un chico pero yo creo que es una diseñadora y la verdad es que tiene unas bolsas súper bonitas tiene cosas súper chulas que me gustaron un montón todo lo que tiene y pensé ah pues ya la haré y entonces Ana me dijo ¿por qué no nos hacemos esa bolsa y tal? y la hacemos juntas y digo venga va vamos a darle al ganchillo que hace un montón que no que no le doy entonces en esta bolsa de aquí que es también la compañera de la otra que os he enseñado que también me la regaló Rocío y van las dos en conjunto he metido yo tenía hibernando un chal de ganchillo que empecé y nunca acabé que fue este que se llama chocomanía o algo así tenía un poco más he deshecho esto es un ovillo tenía como un ovillo y algo tejido he deshecho un trozo para poder recuperar ay tengo la uff no sé cómo no no tengo aquí la etiqueta de lo que es no bueno os lo pondré por aquí son unas lanas de unas cajas de knit crate yo tenía cuatro para este chal eran necesarias las cuatro madejas porque son unas madejas que son de si no recuerdo mal 100 gramos 220 metros pero me he confundido porque yo yo tenía cuatro cuando ya vi que no iba a hacer el chal dos de ellas las en uno de los sorteos que hice las envié porque son unas madejas que tienen estelina no sé si se verá ahí a ver si consigo que enfoque sí y con la y no se ve mucho pero tienen estelina y yo no soy así ahí se ve un poquillo por ahí yo no soy muy fan de la estelina no sabía qué iba a hacer con ello entonces pensé que había alguien que las podía aprovechar porque es una lana que es súper buena súper suave y muy muy bonita y las envié entonces ahora pensé ah pues tengo dos madejas pensando yo que eran dos madejas de fingering tengo dos madejas de esto podría hacer la bolsa con esto deshice lo que había del chal de una madeja que todavía queda todo esto de aquí y empecé la bolsa anoche va tal que así esto da de puntos a ver si enfoca son unos puntos que se tejen así como por delante y van como enlazados y por detrás queda de esta manera llevo cinco vueltas y me tiré rato para hacer esto porque la verdad es que avanza poco porque el punto lo tienes que coger por el de la vuelta anterior y me gusta como queda estoy tejiendo con un dos y medio que es lo que pide la diseñadora pero no voy a tener bastante porque tengo una madeja que son 100 gramos y otra madeja que son 100 gramos y esto en total van a ser unos creo que dan unos 520 metros o algo así o sea que deben de tener 260 metros cada madeja que pasa que la diseñadora pide 200 gramos de fingering o sea 800 metros yo no tengo 800 metros tengo 560 y no es una bolsa que puedas parar antes sí puedes parar antes pero entonces te queda ahí como achaparradilla no sé no sé qué hacer la diseñadora pide para este para esta bolsa Pima Bomul de Camarose que pide cuatro billos de 50 gramos yo tengo de una camiseta que me hice de Valentina Knits de un test que hice para ella tengo 360 gramos y luego de otro color tengo como unos 80 no 360 gramos no tengo tres ovillos y medio más o menos y de otro ovillo de otro color tengo un poco más de la mitad entonces he visto en algún proyecto de Ravelry que le hacían las asas en otro color podría hacerlo con el algodón de Camarose quería gastar este la verdad me hacía ilusión y pensé que podía quedar muy chula pero es que no me va a dar y es faena es faena como para cuando llegue a la mitad ver que no me va a dar entonces no sé qué hacer qué hago tiro para adelante y hasta donde llegue o deshago y dejo estas madejas para otra cosa que no sé qué podrá ser la verdad si tenéis alguna propuesta tendría que ser algo así tipo una bolsa es que yo la estelina para es que no es que me pique pero no sé para un bueno un chal podría ser de 200 gramos el color es bonito es un color entre beige y gris es ese que se ve ahí yo qué sé no sé para tejer el lanchillo hacía un montón que no tejía estoy usando mi mi aguja clover que me va súper bien de siempre hacía un montón que no tejía me costó unos minutos acordarme la memoria muscular y tal pero luego ya ya está súper bien y eso es lo único que tengo empezado no tengo nada más empezado porque yo quería empezar la camiseta Dalia de Carmen García de Mora que ya el verano pasado me quedé con las ganas de hacerla hice hasta la muestra y no llegué a tejerla porque ya vino el frío y este año era este año la hago este año la hago este año la hago y tengo aquí espera que lo voy a coger me había guardado entre todas las cajas de la mudanza esta caja con los ovillos para esa camiseta para que no se me perdiera y en un momento dado pues poder cogerla y y ponerme con ella entonces tengo de esto que es Sachsen Mayer soft linen mix lleva esto es 70 viscosa 30 lino 50 gramos 93 metros de estos tengo 10 o sea que tengo de sobra tengo 500 gramos que me sobra seguro entonces la camiseta os dejo una foto por aquí tiene el pico de otro color si quieres hay gente que se lo ha hecho del mismo color entonces de esta misma calidad perdón por el ruido tengo este color que es como un doradito champán y yo creo que quedan bien entonces de este tengo 5 pero no necesito 5 para el pico solo había pensado hacerme la camiseta en este color y el pico en este color y quedaría súper elegante y súper bonito pero no la he empezado tengo que hacer la muestra tengo aquí los ovillitos y no acabo de decidirme no acabo de decidirme porque tengo que hacer la muestra porque tengo que ver no quiero que me quede grande es una camiseta que se teje de abajo a arriba y no quiero que me quede grande ni quiero que me quede pequeña porque no quiero llegar al pico y tener que deshacer que es un montón de faena entonces nada tengo que hacer la muestra pero no sé si ya este verano va a caer o no va a caer porque la verdad es que me gustaría hacerla y si no la estreno este verano pues ya la estrenaré el verano que viene pero me gustaría hacerla porque es una camiseta que me gusta un montón y que ya le tengo ganas desde el año pasado así que veremos y la otra cosa que tengo aquí en esta bolsa de la lana Lu para posibles comienzos pues es para hacer los calcetines Stephen West Westnitz ha sacado unos calcetines que bueno no tienen mucho misterio pero son unos calcetines hechos de rayas para hacer con restos que tengas por ahí entonces yo tengo aquí mis restos de mi slip extravaganza de este invierno pasado del misterio del invierno pasado más esto que no sé qué hace aquí veis estos son mis restitos y había pensado pues me hago unos calcetines a juego y llevo el chan y los calcetines a juego y hago los calcetines de Westnitz entonces esto tiene muchos puntos de ser empezado en breve porque ahora mismo no tengo ningunos calcetines empezados y pues me apetece además he visto que son tejidos de arriba hacia abajo que no es lo que yo hago normalmente yo los hago de la puntera hacia el elástico y estos son del elástico hacia la puntera pero bueno pues así se aprenden cosas nuevas otra vez de otra manera no sé él cómo planteará como yo sé que este hombre normalmente siempre siempre que tejo algo de él aprendo cosas entonces pues quería ver y lo tengo aquí y me hacía gracia lo de llevar a conjunto el chal y los calcetines como tengo los restos ah y mis restos eran todo lana de calcetines sí todo eran mondín tres colores eran mondín un color era regia de calcetines este de aquí y el gris que es jobs north que yo lo uso para calcetines es el mismo la misma calidad que esto de aquí que queda espectacular así que creo que lo próximo próximo va a ser esto si alguna de las cotorris lo he dicho hoy en el grupo de las cotorris o las chicas si alguna de las cotorris se anima conmigo yo empiezo con ello así que eso es lo que hay en el podcast anterior os conté que tenía un ovillo de lino que me había regalado Sandra por mi cumple que quería hacer un chal bueno pues eso creo que va a quedar eso va a quedar vale ah y una cosa más que quiero tejer en breves no todavía pero en breves son unos pantalones porque aquí a la casa que me venía a vivir pues es muy bonita la montaña es preciosa pero aquí seguro que en esta zona va a hacer más frío que donde vivía antes entonces me quiero hacer unos pantalones de lana para estar por casa no para salir a la calle pero si para estar por casa para ya yo estar calentita con mi jersey de lana porque sabéis que yo soy super friolera friolera también pero friolera y pues me apetece un montón tener unos pantalones sé que Alejandra de Alejandra's Crafts hola cariñete le hizo unos pantalones a su nuera le tengo que preguntar pero si sabéis algún patrón que pueda estar bien en el que me pueda basar para hacerme unos pantaloncicos de verano no de verano unos pantalones de lana de verano iba a ser difícil unos pantalones de invierno de lanita pues si sabéis de algún patrón yo encantada os lo agradezco muchísimo y ahora ya vamos a pasar a la parte de compras y regalitos estoy aquí a la de la ventana y la luz va y viene va cambiando pero creo que vale la pena que las cosas se ven bien y eso vamos a pasar a compras compras y cosas varias que aún me queda un ratito y os lo cuento ya vale pues voy a empezar por las compras de Oporto en su momento para la mudanza lo metí todo en esta bolsa y si os digo la verdad no me acuerdo exactamente que compré en Oporto estamos hablando eso fue principios de junio que hace casi tres meses pero bueno lo vamos a revisar juntas juntos vamos a ver así que me acuerdo que a los chicos del Robledal del Robledal de la Santa les compré Moer les compré Betelina que es 75% Fine Kid Moer y 25% seda 50 gramos 420 metros se me está acabando la batería espero que no se acabe mientras les explico esto este Moer es vamos lo más suave y lo más fantástico dejo aquí estas dos mira que bonito es el color no sé no pone Betelina será la calidad no ay que no pone color pero bueno es este malva precioso es precioso compré los tres pues si se acaba la batería pero bueno no pasa nada lo que os decía que compré los tres porque ellos tenían allí en el festival Leoporto tenían un chal hecho solo de Moer de este que me enamoró el de ellos era en un color así cobrizo teja precioso no me acuerdo ni del patrón ni de nada quiero decir que si lo llegase a hacer les tengo que preguntar el caso es que bueno me enamoré de estas manejas y me las tenía que traer conmigo para acá claro que sí ¿qué más tengo del festival? mirad tengo de a estas las compré en la tienda la oveja negra son compré cuatro para hacerme un love notes mezclado con Moer color crudo porque se me antojó así en este color que es tirando a naranjita un color muy muy de otoño y yo creo que el love note quedará bien esto es os digo rosarios cuatro douro cien por cien lana orgánica de portugal cincuenta gramos doscientos ochenta metros me parece que pone que tiene douro se llama rosarios cuatro douro no se ve sigue ahí y es este color creo que me queda bien a la cara y con Moer me quería hacer un love note tengo doscientos gramos eran bastantes metros creo que son doscientos ochenta metros un momentico me pongo una gafa porque veo menos con gato y eso esta letra tan chiquitica a ver si doscientos ochenta metros trescientas yardas pues eso yo creo que me da si si que me da para un love note para mi de manga larga junto con Moer el love note es un patrón de tink and knits que se teje con aguja del seis y creo que puede quedar muy bonito con esas manejas esas las compré en la oveja negra en ahí en porto también que más tengo aquí uy ya no me acuerdo mirad me traje la bolsita del knit with friends que es así de mona porto portugal y ahí suena a ver mira que he suelto esta bolsa abajo que no me acuerdo te lo prometo no me acuerdo de lo que tengo aquí a ver ostras esto es un jabón que compré esto lo compré en el en el aeropuerto de de olor mimosa y le compré uno a mi madre y uno para mí mira es que es súper bonito está todo grabado y huele huele que no os imagináis de bien los vi en el aeropuerto y bueno pues eran carillos pero le traje uno para mi madre y otro para mí esto de aquí digo no no sé qué es qué tengo ahí qué más tengo estas cajitas que las compramos entre Ana y yo y las compramos para el grupito que fuimos ella no había éramos cinco seis Ana Alejandra Ana Alejandra Didac Peppa Marce y yo seis no había seis iguales de las pequeñitas entonces cogimos dos grandes y cuatro pequeñitas para ellos y bueno pues eso son o sea es que no representaba el grupillo ¿veis? a ver ahí y aquí creo que este marcador sí este marcador me lo regaló Ana es de una chica que hacía cositas hechas a mano allí que me compré luego unos pendientes que no sé si los tengo ahí no se ve bueno es un marcadorcito de cerámica y el pin de la feria que es el corazoncito me da rabia porque tiene la forma espérate vamos a ver ahí que quería que se viera eso eso y publicidades varias que yo siempre voy cogiendo todos los papelitos de todo el mundo de la feria te daban este libretillo que dentro tiene un par de este patrón de este jersey que se llama abrazo que es súper bonito y esta chica se llama Paula Pereira o al menos la la diseñadora se llama Paula Pereira y ese patrón que yo creo que si miráis creo que en Ravelry está gratis porque es de del festival ahí está la camiseta y el suéter ambos mirad pues mira este suéter ya veremos a ver si no cae para para este invierno porque es súper bonito y se hace ya me lo miraré bien pero tiene un montón de tallas en fingering porque son 24 puntos sí vale entonces esto y qué más tengo por aquí compré yo creo botones compré botones a la chica esta que hacía las cosas estas de artesanía le compré botones en total ocho aquí tengo seis y tengo dos más bianca yo que sé es que sin gafas no veo bien a ver no quiere biancarougeblack.com biancarougeblack.com botones que te los ponía en estos eran como páginas de un libro en estos paquetitos vale y por último que me traje de oporto que ya no son lanas de la librería leyo no sé si habéis oído hablar de ella pero es una librería que decían que la escritora de harry potter se habían inspirado en ella porque tiene una escalera así como súper bonita y tal os dejaré alguna fotito por aquí si la encuentro me compré este tú pagabas la entrada que no me acuerdo si eran cinco euros o algo así no me acuerdo y entonces si comprabas unos libros que ellos tenían allí que tenían varias publicaciones diferentes en diferentes idiomas pues te descontaban el precio de la entrada de lo que valía el libro entonces pues no te había costado nada digamos la entrada entonces me compré este libro que se llama El arte de la guerra porque escuché que hablaba de él Ter es una youtuber que me gusta mucho que la sigo bastante y hablaba de este libro y justo lo vi allí es una edición especial que el lomo es dorado de hecho fijaos el libro es así rojo con el lomo dorado es una cucada la verdad y bueno pues me apetecía tenerlo de recuerdo del festival de Oporto y de la librería y esas son mis compras de lo que me traje de Oporto no tengo nada más nada más que más os tengo que hablar os tengo que hablar de vivir la lana ¿os suena? pues mirad justo antes de empezar la mudanza me llega esta caja a casa entonces yo sabía lo que era la etiqueté como vivir la lana no la abrí y hasta que no hemos llegado aquí pues no la he abierto la abrí pero todavía no he sacado el contenido no he hecho nada con ello porque no he tenido tiempo y os lo quería enseñar también entonces que sepáis que le vamos a hacer un unboxing yo más o menos ya me he mirado lo que había abierta está pero o sea no está clasificada ni está en ningún sitio donde tenga que estar cuando abres la caja te encontrabas esto de aquí que bueno esto en realidad iba al fondo ¿vale? que es el libro que ahora os lo enseñaré el libro de vivir la lana esto es un mecenazgo que organizaron los chicos de lana para hacer un libro que hablase desde los inicios de la lana desde las ganaderías pasando por las hilaturas las tintorerías y como después llegan nuestras manos todo el proceso artesanal y ancestral de la lana en España que seguramente en otros países pues será muy parecido entonces son los chicos de lana los que habían organizado esto y habían pedido mecenas entonces tú tenían varios niveles de mecenazgo yo hice uno que llevaba una taza porque me hacía gracia entonces la recompensa una vez que ya llegasen al número de mecenas para poder hacer el libro era el libro en versión impresa el libro en versión digital y en mi caso una taza que ahora os la enseño y dos dos madejas de sorrosal sin teñir de lana sorrosal que es lana merina española de origen de la ganadería de los hermanos sorrosal de mediana de Aragón color natural y esto son 100 gramos 370 metros entonces estamos hablando que sería una calidad fingering es este tipo de lanita que tiene esa torsión que a mí me gusta mucho cuando son con esta torsión que no veis a ver si quiere ahí veis me encanta cuando las lanas tienen esa torsión me gustan mucho pues hay dos madejitas de eso y una taza que es súper mona y que aún no la he sacado que es esta de aquí me encanta y unos tés pues esa fue mi contribución y entonces ellos me mandaron esto que ya os digo que todavía está pendiente de poner en su sitio y el libro que os lo voy a enseñar ahora mismo que es precioso precioso que tiene varios patrones no sé si son nueve patrones exclusivos del libro y pues mira ellos lo venden en su página web este libro pasado presente futuro o sea te habla de toda la evolución de las lanitas hay un montón de vídeos ellos te cuentan un montón de cosas mirad un viaje al centro de la fibra estoy deseando ponerme con ello y bueno veis los compañeros del pastor yo que sé cosas súper bonitas y después eso hay nueve patrones para tejer con sus ranitas súper bonitos yo que sé a ver por ejemplo este cardigan que es torera nieves se llama de pilar méndez yo que sé muy muy bonito os recomiendo que le echéis un vistazo en su página web lo tienen tienen eso hay patrones de chales de camiseta de jerseys de chaquetas súper bonito reflexiones en fin un trabajo un trabajazo algo maravilloso que han hecho ellos que tenían muchas ganas de hacer muchas ganas de contar y bueno pues ya lo tenemos en nuestras manos y la que lo quiera pues también puede adquirirlo desde su web ¿qué más? he comprado ah os quería enseñar porque mirad compré en aliexpress estas bolas tengo cuatro son bolas de fieltro que son para meter no sé no lo he mirado bien pero si alguna lo sabe me lo quiere decir son para meter en la lavadora o en la secadora no sé si es para la lavadora o para la secadora es para la ropa son bolas de fieltro y no sé bien para qué es entonces sé que son para el proceso del lavado pero no sé exactamente en qué momento hay que ponerlas así que si alguna me lo dice y me da luz al respecto pues os doy las gracias porque la verdad es que no me lo he mirado todavía y las tengo ahí sin usar me parecen una cucada con las ovejitas pero eso os quería preguntar si sabíais vosotras en qué momento del proceso de lavado si se puede usar en los dos o qué después fui a una de las veces que fui a Mercadona no me pude estar de coger ya os enseñé que había comprado la bolsa de las ovejitas de la marca Kukushumushu que es una bolsa que es en realidad un neceser pero que la verdad es que a mí me va súper bien porque cabe un ovillo y tiene bolsillito con cremallera para llevar marcadores y demás y pues me la compré como bolsa de proyectos de calcetines y una de las veces que fui ya no pude resistirme más y me compré también la de las bariquitas que tiene en el tirador una fresita la la marca de los fabricantes es Kukushumushu es una marca si no recuerdo mal del País Vasco de España igual esta también es fucsia por dentro y tiene también su bolsillito con cremallera todo súper chuli que para meter calcetines pues va súper bien y ya por último creo que bueno compré Moer y Drops Carisma en una oferta de drops que hubo pues yo que sé cuando sería no sé si estaba yo ya mala no yo creo que no eso debió ser en mayo o así y la verdad es que lo compré porque quiero hacer de Drops Carisma como me hice el gorrito aquel que os enseñé me gustó un montón como quedaba quiero hacerlo un jersey al amore porque no le pica me aseguré de que no le picase un jersey a las niñas estoy mirando el ordenador porque lo tengo ahí apuntado y me quiero hacer el Nordiska el Nordiska es un jersey de Killing Hunter que se lo vi a Ana de Ganchillana que le quedó precioso que luego se lo regaló a Carmen hola bonita y que es un jersey así de pico que tiene unos un colorwork en las mangas y abajo y en el y es un jersey ranglan que en el ranglan llega unas trenzas me parece precioso entonces compré Drops Carisma para hacerme uno para mí y ya por último me llegaron las knit crate las lanitas estas de knit crate la cajita y la verdad es que este mes es súper chulo el el motivo es atardecer sunscape en esta tarjeta por detrás pues vienen a ver bueno viene para descargarse los patrones y las lanitas son ese color que veis ahí este mes son son súper suaves y son 100 gramos 400 metros si no recuerdo mal no 365 400 yardas algo veo eh sin gafas y es 50% super wise merino 50% no eso ya no lo veo a ver si 50% super wise merino 50% tencel 365 metros 100 gramos vea y son estas de aquí es una pasada o sea tengo 200 gramos 800 metros y luego traía una bolsita un poco discreta que es esta de aquí que no sé si es que es impermeable o que bueno las lanitas son una pasada preciosas y suaves 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 porque entre el merino superwash y el tencel pues ya ves súper suave y el color atardecer no no sé cómo se llama a Sailor Delight y es Vidalana Silhouette súper bonito pero para mí es color atardecer y ya está creo que no tengo nada más que enseñaros no nada más no estoy comprando nada de lanas porque no necesito lanas nunca he necesitado en realidad pero vamos a hacer como dice Paki mi Paki bonita un besazo la Paki tiene un podcast también que se llama El Originality que si no lo has visto ve a verlo porque te va a encantar Paki es de Cádiz y yo la quiero un montón y como dice Paki pues que remordimiento ni remordimiento pues si tenemos estas pues tenemos estas pero la verdad es que mi estas mi madre dice que parece una tienda mi nuevo estudio y si parece una tienda un poco no no tanto pero eso que he decidido bueno además de que ahora nos hemos comprado la casa no tengo que ahorrar y no estoy comprando lanas nada y eso que hay unas ofertas ahora del 40% de alpaca de drops que me compraría un montón de cosas para este invierno pero no estoy comprando nada pero tengo ganas eso también lo digo que ganas de comprar me dan pero es que tengo un montón y tengo que tejer todo lo que tengo y tengo que ponerme con ello y además pues me estoy reservando un poquito porque en noviembre es el Barcelona Needs que es lo que os quería contar aquí en Europa bueno en España concretamente más que en Europa porque en Europa hay otros festivales en España los próximos festivales son el Barcelona Needs que es en noviembre no lo quiero decir mal pero es como del 5 al 7 del 7 al 9 por ahí si buscáis Barcelona Needs y si no os dejaré enlazado todo lo veréis los talleres ya están en venta yo me he apuntado uno de Jorge porque tenía muchísimas ganas Jorge Locatelli es una diseñadora argentina que me gusta mucho no he tejido muchas cosas de ella pero ella en sí su mundo su vibración me encanta y la verdad es que las otras veces que ella había estado aquí en el Barcelona Needs que han sido un par la he llegado a conocer tuve la suerte una de las veces de coincidir con ella en un encuentro que organizaron los chicos de Miss Kids y tuve un montón de suerte de estar tejiendo a su lado y yo pues que la admiro un montón pero nunca había ido a un taller de ella entonces he decidido que este año sí o sí voy al taller que da ella sola que es de si no recuerdo mal es de tallas inclusivas ya me lo he comprado ya tengo la entrada al festival y estoy emocionada porque tengo un montón de ganas de ir a ese taller de ir al festival no sé si voy a estar los dos días no lo sé creo que sí que tendré que estar los dos días porque los necesito porque siempre después quiero hacer encuentros con vosotras y quiero estar y quiero abrazaros y quiero todo eso entonces necesito dedicar un tiempo para estar solo para vosotros y vosotras y después pues otro tiempo pues para mirar lanas puestos grabar enseñaros a los que estáis o no estáis aquí o los que no habéis podido venir enseñaros cómo ha sido el festival y todo eso entonces seguramente esté los dos días si no al menos el día del taller de Hoji seguro que voy a estar porque ya lo tengo os animo a que le echéis un ojo si quedan talleres hay algunos no he mirado demasiado porque yo iba a tiro fijo pero sé que hay unos de Filipa de Filipa Carneiro que es un amor y que enseña súper bien y sale un montón y seguro que creo que hay algo de crochet también en fin miradlo si os interesa porque vale la pena dedicarle un rato del festival a un taller porque al final la verdad es que esa experiencia te la llevas y es súper bonita y después en febrero tengo apuntado aquí que es el el festival de lana de Madrid Love Yarn Madrid que de este todavía no os hablo porque primero pues para el Barcelona de este no tengo nada programado ni tengo todavía no tengo billetes ni tengo entradas ni tengo nada pero que me encantaría cuando llegue el momento ir ojalá y pueda estamos hablando de febrero del 2023 lo intentaré no se sabe no se sabe pero lo intentaré y creo que nada más no tengo nada más apuntado por aquí os he contado muy poquito del Need with Friends os voy a dar cinco pinceladas de lo que fue seguramente os dejé alguna foto ahora al final o a lo mejor os las estoy poniendo ahora nos fuimos desde Barcelona volamos desde Barcelona íbamos esos seis al principio íbamos a ser cuatro organizamos los que éramos del grupillo de los que vamos a IKEA los viernes los de Teje Amigas del Vallés y después también se apuntó Alejandra y se apuntó Ana y pues súper bienvenidas por supuesto que también conocen al grupillo y nada los seis nos fuimos para allá ya os digo Didac Alejandra Ana Mercé Pepa y yo pues nos fuimos para allá nos cogimos un apartamento que era para ocho personas que estuvimos súper bien en un sitio bastante céntrico nos hizo unos días espectaculares súper buenos pero además así un poquito frescos que pudimos llevar vestir lo que llevábamos comimos súper bien todos los días los desayunos las comidas todo todo súper bien el festival pues fue súper bonito porque es como entrañable no era muy grande pero era muy apañaico el sitio súper bonito las tejedoras de Portugal maravillosas hubisteis unas cuantas que me vinisteis a parar y yo encantada de que me sigáis desde allí muchísimas gracias y hicimos también un poquito de turismo por la ciudad que Porto es preciosa maravillosa yo es que estoy encantada me encanta me gusta muchísimo Portugal a ver solo estaba en Oporto en Lisboa y en Aveiro pero es que los tres sitios me encantaron en su momento y yo volvería una y otra y otra y otra vez porque me encantó y nada después ya cuando pasó el festival pues estuvimos dos noches allí nos vinimos de vuelta creo que Didac se quedó del grupo que íbamos solo se quedó Didac al día siguiente teníamos fiesta aquí era festivo en Cataluña y ya está nos lo pasamos súper bien nos reímos nos reímos un montón nos hicieron una entrevista del festival a como tejedoras españolas y la verdad que lo pasamos súper bien hablamos muchísimo es que estos viajes siempre son de esos que te llenan a patata que te 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 hacen más grande el alma al final y y que chicas y Didac que lo pasé súper bien muchísimas gracias por esos días tan 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 bonitos y nada que hay que repetir y ya para terminar final 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 os voy a enseñar una cosa que muchas veces me preguntáis que es que paleta esto es una tontería pero bueno os lo voy a enseñar por si a alguien le sirve que paleta he usado para el maquillaje de ojos de hoy esto es una tontería pero bueno la paleta es esta se llama it's a mood de color pop es esta espérate que no la líe me encanta porque bueno ya lo veis preciosos todos los colores que tiene súper combinables y luego por encima de Sheen le he puesto una jelly como una cosa un poquito más brillante que es esto de aquí que es así un poco de cromo y que ahora para saber el nombre pues me voy a tener que poner las gafas otra vez espera que cierro esto a ver es que no se me caiga la paleta que la liamos parda es esto de aquí eso de ahí es de Shiglam de Sheen Sheen y Stay Golden vamos lo estaba enseñando al revés estupendamente Merche vaya eso eso y el color Stay Golden y ya está con eso me he hecho y lo demás del maquillaje el maquillaje básico y normal y corriente pero los ojos pues eso van con esa paleta hoy y como Kova siempre me pregunta pues ahí lo tienes esa es nada más nos vemos prontito espero os cuento todo lo que vaya haciendo por aquí os voy a dejar ahora al final un un vídeo un timelapse del montaje de mi estudio para que veáis bueno como empezó con las estanterías vacías y como fui poniendo a ver si os gusta y nada si te ha gustado pues dale al like porfa porque a mi me ayuda si no estás suscrito o suscrita pues suscríbete que es gratis en esta vida pocas cosas son gratis y esto lo es y nada muchas gracias por estar aquí nos vemos prontito adiós chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.